Bueno, que no nos pueda Jesús Música, que queda un último poema. Este poema va a ser un homenaje a Miguel Hernández, el poeta conocidísimo, grandísimo poeta del siglo XX, uno de los mejores poetas que ha dado la literatura. Y he querido homenajearlo porque así me lo ha dicho el corazón, que tenía que leer este poema, que ya os digo, es para mí una de las mejores composiciones escritas que se han hecho y que se harán nunca, y es la elegía a Ramón Sige, acompañada del concierto de Aranjuez, que creo que me dijo que no dijera que era el concierto de Aranjuez, así que vosotros como si no hubiera dicho nada. A ver si descubríais qué canción es. Y a ver, porque tengo que leer, y es que quiero leerlo bien. El poema dice así. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracoles y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy. Voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes. Sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte, aparte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y desatarte la noble calavera. Y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi guera por los altos andanios de las flores. Pajarará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las saladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.